Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Michelle Ordóñez. Slit Villachica nos presentará un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen de Daniel Ortega está reconociendo que no quiere democracia en Nicaragua, señala Almagro. Nuevo gobierno de Honduras guarda distancia de Ortega y pone límites en su futura relación. Préstamos del B.C.E. en Nicaragua estarían en riesgo ante un aparente distanciamiento entre los países socios. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 2 de diciembre de 2021. Las cinco del día. Las noticias más importantes. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, señaló que la postura del régimen de Daniel Ortega de retirarse del organismo es reconocer que ni se quiere ser una democracia ni se respetan los derechos de los habitantes. Así lo manifestó durante la 27ª edición del Congreso Mundial del Derecho, el más importante del mundo, que se realiza en Barranquilla, Colombia. Nuestro compromiso siempre debe ser fortalecer la democracia en la región. No requiere nuevas normas o rechazo de las hoy vigentes. Debemos transmitir la necesidad de renovar los compromisos ya asumidos y cumplirlos. Sería muy injusto acusar de indiferencia a las instancias interamericanas que han desplegado todos sus esfuerzos al límite máximo de sus competencias. Que ustedes lo saben, lo han venido haciendo muchas veces en medio de críticas y de incomprensión por parte de algunos gobiernos. Hay autoridades de turno, como mencionaba el caso de Nicaragua. Ser miembro de la OEA es comprometerse a ser una democracia representativa, de respetar los derechos humanos, de asegurar la independencia del Poder Judicial. Retirarse de eso es un reconocimiento de que ni se quiere ser una democracia ni se respeta el derecho de nuestros compatriotas latinoamericanos. Los países de nuestra región han adquirido el compromiso y renunciar de velar por los derechos de todas y de todos en la latinoamericana. El nuevo gobierno de Honduras estaría distanciándose cada vez más de la dictadura de Nicaragua. El presidente electo, Salvador Nasralla, declaró al medio hondureño El Heraldo que el Partido Libre de la nueva presidenta Xiomara Castro mantiene una amistad con Venezuela y Nicaragua, pero que él desconoce qué tipo de necesidad puede sacar Honduras con el régimen de Nicolás Maduro. Según Nasralla, la relación con Venezuela no va a trascender y con Nicaragua, salvo el hecho que es una relación solo para aspectos limítrofes nada más. El senador demócrata de Estados Unidos, Bob Menéndez, pidió a la administración de Joe Biden que analice la suspensión de Nicaragua y El Salvador en el tratado comercial entre el país del norte y la región. De RCAF está debido a los retrocesos democráticos. Medios salvadoreños reportan que la petición fue hecha durante una audiencia pública del Comité de Relaciones Exteriores, realizada el martes pasado. Menéndez señaló que en el caso de Nicaragua existe una dictadura ascendente y en el de El Salvador hay retrocesos dramáticos en la democracia, por tanto no deberían gozar de preferencia comercial. El foro político, integrado por representantes de la izquierda latinoamericana y de España, denominado Grupo de Puebla, hizo un llamado para que Nicaragua se encamine hacia la reconciliación y logre recuperar la paz y la estabilidad en el corto plazo. Los líderes enfatizaron que esperan que el país supere la situación a través del convencimiento de la necesidad de un profundo respeto a las libertades y a los derechos humanos. El tibio mensaje fue enviado en el cierre del séptimo encuentro del grupo, en el que también rechazaron las sanciones aplicadas por Estados Unidos a funcionarios de los regímenes. Nicaragua comenzó este jueves la aplicación de la tercera dosis de vacunas contra el COVID-19 como refuerzo frente a la pandemia que afecta al mundo, informó la vocera gubernamental Rosario Murillo. En su acostumbrada llamada telefónica a medios afines, Murillo indicó que a partir del 2 de diciembre el Ministerio de Salud aplicará en todo el país el refuerzo para todas las personas que recibieron la segunda dosis al 31 de agosto. La vocera ya había adelantado que Nicaragua aplicaría una dosis de refuerzo con la fórmula AstraZeneca, sin adelantar la fecha. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie podría estar guardando distancia del régimen de Daniel Ortega. Recientemente se conoció que los países socios del Banco Regional habrían suspendido la inauguración de la nueva sede en Managua, prevista para el 15 de diciembre, y la reunión de directores que se realizaría en esta capital también quedó programada para llevarse a cabo de forma virtual desde Tegucigalpa, Honduras, reportó el medio confidencial. ¿Qué mensaje envían los países socios a Daniel Ortega con esta señalada cancelación a último minuto? Artículo 66 conversó con el doctor Carlos Murillo, analista de Asuntos Internacionales y docente universitario de Costa Rica. En la medida en que Nicaragua ha anunciado la decisión de retirarse de la OEA, eso genera desconfianza en un gobierno, puesto que implica que tendría disposición a retirarse de cualquier otra entidad o organización intergubernamental y a no cumplir con sus compromisos internacionales. Eso no es solo en este caso de Nicaragua, sino en prácticamente todos los casos, porque rompe con los principios del orden internacional liberal, que es el que se heredó del siglo XX. Entonces, la actitud del gobierno de Nicaragua frente a la OEA, frente a otras organizaciones intergubernamentales y el desconocimiento de informes de instancias de Naciones Unidas hace que pierda credibilidad y que genere desconfianza y eso casi que obliga al directorio del BCIE a no asistir a un acto frente a un gobierno que adopta esa posición. Eso envía un mensaje al presidente Ortega o al régimen Ortega y Murillo, que está perdiendo credibilidad en el ámbito internacional y que se le cerrarán muchos espacios en foros y organizaciones intergubernamentales. La presencia del presidente del BCIE en Nicaragua y los demás directivos en Managua le estarían dando a Daniel Ortega un baño de legitimidad, tomando en cuenta el desconocimiento de la comunidad internacional a las votaciones en Nicaragua. Hay que tener en cuenta que por ahora y hasta el 9 de enero, Ortega es el presidente electo, no el 7 de noviembre, es el presidente que eligieron en el anterior proceso electoral. Pero efectivamente legitimaría no tanto un asunto interno de Nicaragua, sino que legitimaría a Nicaragua y al gobierno Ortega frente a los organismos internacionales y sobre todo en la región centroamericana. Y efectivamente, en la medida en que la comunidad internacional, la OEA y otros gobiernos latinoamericanos han desconocido el resultado de las elecciones y ya habían cuestionado al régimen Ortega y Murillo, más allá de las elecciones del 7 de noviembre, cualquier acto oficial, no cualquier contacto, pero cualquier acto oficial efectivamente legitimaría los argumentos de Ortega frente a las organizaciones internacionales. Y lo lógico es que si Ortega dice que la OEA es un instrumento de los Estados Unidos, de que los gobiernos si respetan el derecho internacional, que la OEA también lo hace, sí estaría dando a entender que el BCIE, una instancia centroamericana, pero con participación de Estados Unidos y otros gobiernos, y que también tendría ese mismo calificativo de que responde a los intereses de Estados Unidos, que viola el derecho internacional, y sobre todo recordando que el BCIE como instancia centroamericana se enmarca en el SICA, en donde en este momento sigue con algunos problemas por la falta de elección del secretario general. Así que es una decisión en donde convergen múltiples factores. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre este aparente giro del BCIE y si el Banco Regional debería o no continuar desembolsando dinero al régimen. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Yo digo que ya no se le puede mandar más, embolsar dinero al Estado porque todo es para ellos, ya no. Desde hace rato el BCIE no debería estarle haciendo desembolso al régimen dictador de Nicaragua. Lo que pasa es que esos proyectos ni se llevan a cabo porque la plata que le presta el BCIE lo utiliza para estar manteniendo todo el personal castrense que lo apoya. Ese dinero lo ocupa para estar pagando paramilitares, para estarle pagando al ejército, para estarle dando pre-venda a la misma policía. Yo creo que no es conveniente que este banco esté financiando a este señor porque realmente se mantendría más tiempo en el poder. Lo importante sería que sea desconocido. Yo creo que esa es una buena opción. Pues me parece una extraordinaria noticia de ser así porque el BCIE no tiene por qué estar destinando fondos a un dictador comunista que se robó las elecciones. No creo en ese supuesto distanciamiento que está tomando el BCIE o el Banco Centroamericano de Interacción Económica con la dictadura de Daniel Ortega. Disculpen que no diga gobierno porque es lo menos que son. Disculpen que no diga presidente porque tampoco lo es. Hay que decir las cosas con su nombre y apellido. Dictador. Es un dictador. Es una dictadura. Soy muy escéptico en este tipo de situaciones. Cuando yo vea o cuando veamos todos que les cortan el suministro de dinero, les cortan los préstamos, entonces voy a creer que hay un verdadero distanciamiento. Ante este escenario de aparente distanciamiento del BCIE, ¿podrían estar en riesgo futuros préstamos o los desembolsos pendientes con Nicaragua? Así es. Sin ninguna duda, eso es un mensaje para el gobierno de Nicaragua en el sentido de que mientras persista la actual situación de no reconocimiento del resultado de las elecciones y por ende no reconocimiento del gobierno que asuma el día de enero, todo indicaría que no se le está iría aprobando nuevas solicitudes de préstamo o incluso proyectos que estén en trámite en este momento. Sin duda, hay que tener en cuenta que la OEA, al concretarse el hecho de que no acepten celebrar nuevas elecciones, como lo propuso el Consejo Permanente, pasarían a tomarse medidas en el nivel bilateral y eso significaría que los miembros del BCIE, sobre todo Estados Unidos y países europeos, estarían yendo a votar en contra de cualquier nueva operación de crédito hacia Nicaragua. Muchas gracias. La lista de nicaragüenses asesinadas a manos de hombres continúa aumentando. Este jueves se conoció el arresto de un sujeto de 42 años de apellido Delgado, principal sospechoso de quitarle la vida a una joven identificada como Heidi Yasmira, Jarkin Rivas, de 26 años. Medios nacionales relatan que la víctima iba con su hija de dos años a visitar unos familiares cuando el sospechoso, quien es supuestamente expareja de la joven, la atacó con un cuchillo. El hecho ocurrió en el poblado de La Trocha, en el municipio del Castillo Río San Juan, fronterizo con Costa Rica. El hombre fue capturado por los oficiales de las fuerzas públicas del país vecino. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.